Cuando yo viajé me di cuenta que cuando uno está viviendo en presente sin ansiedad y sin cosas, ¿cachai?, materiales, solamente tu camioneta que es tu casa y pasando de lugar bonito a lugar bonito y conociendo gente nueva en los pueblos, ¿cachai?, es muy lindo, entonces nunca te imaginas después que tenés que volver a trabajar. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Socios de La Hamburguesa en Ruta. Jorge, hoy día se bañó con agua fría. Jorge se bañó con agua fría, pero contemos por qué. No es porque le guste el agua fría. ¿Por qué te dañaste con agua fría? No, no, no. Cuenta la verdad, que tu señora no pagó el gas. Falta un auspicio de gas, falta un auspicio de gas. Sí. Sí. Salgan de mi auto. Bájense de mi auto. No sé, se te ocurrió eso, no sé. ¿Y ducharte con agua fría te hace despertar más simpático o tan pesado como siempre? No, ¿sabes qué? El agua fría me da sueño, güey. No te puedo creer. La gente realmente dice, ay, me gusta el agua fría porque quedo energizado. Es que a mí todo me da sueño, en realidad. Y es que además el agua fría provoca otros efectos. Sí, además como que uno se deprime. Efectos lamentables. Claro. Uno se deprime. Para despertar entonces una canción. Ponte a mirar. Electric Eye. Vean. ¡Opa! ¡Luna EFE! 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 Yo no sé bailar esto. No, te cuento que esto es esto. Mis queridos socios de la burguesa en ruta. Acá estoy. Ustedes me mandaron los campos de un. Estoy acá, Carlos González. Comercial González de 1990. Uy. Uy. Ni se escucha la agua. Esa es tenchaste. Esa es tenchaste. Para vos la canción es tenchaste. Y la mejores canción es tenchaste. Oh, oh, oh. Tenchaste. Esa es pato, es pato. Ay. Bajaste tres kilos, weón, y me empecé a llevar a mí. Estamos llegando a la casa de un gran amigo, un tremendo actor y animador. ¿Alfredo Castro? ¡No! ¡Actor y animador! ¡Jurado! 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 Sergio Freire. ¡Jurado! ¡No! ¡No! ¡Talentoso talentoso! ¿Qué? ¡Álvaro Escobar! ¡Álvaro Escobar! ¡Álvaro! ¡Multi talentoso! ¡No! ¡Jurado! 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 ¿Periodista ahora? ¡No! ¿Terminó periodismo ahora? No. ¿Tú lo conoces? ¿Músico, cantante? ¿Tú has actuado con él? Ya, pero ha actuado con miles. Esto no hubiera feliz. Mira, ahí viene. Ahí atrás viene. Mira. ¡Quédense ahí! ¡Yo lo voy a buscar! ¡El señor... ¡Cristian Riquelme! Espérate que voy a sacar mi luchín para subirme. ¡Hola, mi rey! ¡Hola! ¡Hola, compadre! ¡Hola, compadre! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí, querido? Bien. Felicidad con Alfredo Castro analizando unos guiones, unos textos. Me interrumpí. Profundo. Pero les puedo dar un espacio. Oye. Estaban filosofando. ¿Vas por el sindicato de actores o no? Pasemos allá de algo. Haces de almuerzo. Haces de almuerzo, creo. Alguna cosita. Pero en Chile Actores puede dar una cajita. Oye, que les ha ido bien chiquillos. Sí. Olor a nuevo. Sí, ya está. Y a ti se te ve con una cara de relajo increíble porque vienes llegando del sur, ¿o no? No, es que tengo tres hijos, Pancho. A ver, entonces acá relajo. Me sentí hecho de maquillaje. Oye, ¿en qué momento tuviste tanto, cabrón? ¿Qué suena que hay un pito a que suena esta hueá? Mi cinturón, mi cinturón. Se mueve en bala. Espera, espera. ¿Y por qué sale como un carrito? ¿Se paró? ¿Se paró? Ahí paró. Ahí paró. Ni con la Nación Nacional. Oye, ¿en qué momento tanto, cabrón? Yo de repente te dejé grabando una escena y a la vuelta tenéis tres hijos. Y yo ni aparecí por la casa, güey. ¿Cómo fue ese...? ¿Cómo hacía esta vida de papá? ¿De multi-papá? Porque tuviste tres hijos. Es que tengo uno de cuatro, una de dos. Y me salió uno en pandemia. Y la Claudia estaba, compadre, pechuga, dando leche a la Laura. De seis meses así. Y de repente yo la veo, estaba trabajando online. O sea, no estaba trabajando, pero estaba en el computador. Y de repente la vi, la Claudia hace como una náusea. Entonces le digo, ¿qué te pasó? Me siento mal. ¿Asustado? ¡No! 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 ¡Julio! Había seis mil casos diarios. Ya, pero lo estaban buscando. Lo estaban buscando. No, compadre, lo estaban buscando. O sea, en la noche... Ah, vos dijiste... Lo habíamos hecho, lo habíamos hecho. Oye, obvio. Pero vos dijiste, vos dijiste que es Corona. ¿No es guagua? Es que pensé todo, porque no podía irse bien a un lado. ¿Te acuerdas? Es julio del año pasado que no podía ir a ninguna parte. Había muchos muertos diarios. De repente me siento mal hace varios días. Yo justo me acordé que unos meses atrás habíamos tenido una seguidilla de... ¿De qué? De vento. De vento. ¡Ah! Salió mucho vento por esa semana. O sea, ¿te pasaba el rollo que podía ser guagua? ¿No sólo corona? Pero claro, pues compadre, porque... Mi cabeza viajó hace un mes atrás y justamente es lo que había pasado. Sí, sí fue, así fue. Y ahí apareció tete embarazo, fui a comprar tete embarazo. ¿Y tete embarazo? Dos rayitas salieron, dos rayitas. Y la guagua aquí, seis meses. ¿En una pechuga pega? Compadre. No te puedo creer. Y papá en pandemia. Yo también fui papá en pandemia. Cuando partió la pandemia. Mi hijo nació el 7 de marzo y la pandemia partió el 13. Estás manejando como viejito Zabaleta. Yo te conocí a tu gente 10 años atrás cuando salías a manejar en tu Audi rápido y ahora vas como un abuelito. El programa se trata de un tío que pasa a buscar... A sus sobrinos. El tío del furgón pasa a buscar a los sobrinos. Oye Cristian, ¿Y ya que criticaste a Zabaleta de que parecía un tatita? No, no lo critiqué. Fue una sugerencia. ¿Y cómo eres tú para manejar? Estoy yendo para allá también. ¿En serio? Antes andaba más rápido, pero ahora ando lentito. Ando lentito. Un día ahí tranquilo. ¿Pero antes eres más veloz y gritón como Zabaleta o no? Antes me agarraba más, compadre. Como que se ponía el auto, andaba más a la ofensiva. Oye, ¿cuál me agarraba? Hasta que un tipo me sacó una pistola, compadre. ¿Qué? Textual. En un semáforo. Un tipo que se metió en doble fila. ¿Cachai que está ahí en la fila? Tú ahí para doblar. Obvio, está ahí esperando para doblar. Redunda cuando estoy como mazú. Ahí redundando. Y de repente se come la fila completa. Y me queda en la punta, compadre. Y casi me choca y después me pongo al lado. Y empiezo a hacerle aquí, wey. La tibia. ¿Qué? ¿Qué? Pero adentro el auto, obvio. Yo adentro el auto, sí. Pero podía bajarme. Sí. Con tu metro noventa y de vaquero. No, y hacía todo un carroche. Un metro setenta y cinco. Se usa tacos, wey. ¿Lo viste? Mentira. Ay, coseto rico. Y no, que no me voy a bajar tampoco. Pero el tipo, en un momento, abrió la guantera, compadre. Hace así. Saca una pistola. Y yo. ¿Y qué te diste con la pistola? Saco la escopeta, compadre. No, te asustaste. Mi corcho negro. Y te cagaste así. Y le dije. ¿Y qué, wey? ¿En serio? Sí, compadre. ¿En serio? Y un weyón. Saca un machete. ¿Es una fantasía o es verdad? No, compadre. No, compadre. Saca un machete. No te crees. Pero ese weyón te encontraste con Rambo, wey. Era rudo, wey. ¿Ya? Y yo, compadre, cuando veo el machete. Me saco la ropa. ¿Ya? Y me bajo. Y el weyón se fue. Y ahí viene. Pero eso es una fantasía. No, compadre. Una fantasía. Y el weyón me vio y dijo, no me meto en problemas. ¿En serio, weyón? Lo que estás contando, ¿verdad? Sí, cuando me sacó la pistola, ahí la mostró. No te la muestras así, te la muestras así, culo. No te la muestras como así. No, no es como así, es como así. No, no, esto me hizo así, compadre, hizo así. Con la pistola y la bandera. No te metas ahí, coche. Y ahí fue como, no, o sea, es que muy delicado. Y ahí nunca más ando como, wey, tranquilo. Y ahí empezaste a bajar la velocidad. Sí, pero no andaba rápido tampoco. Nunca andaba. Tengo por autos viejos, wey, entonces ando despacito. Ah, Jorge. Jorge colecciona un tonto antiguo también. También. Oye, veníamos escuchando algunas canciones y mira, mira lo que yo tengo. Mira, pon esta, pon esta. ¿Qué tenés, Pachito? Canción favorita de Vigiales. ¿En serio? Oye, espera. Oye, esta para estar tranquilito, ah. Sí. Mira cómo revienta, mira cómo revienta. A ver. Baja del tibre, baja del tibre. Metallica, Metallica 2015. ¿Cómo se mueve la cabeza con esto? ¿Cuál? No, ya, aburrido. ¡No, Pachito! No se lo muevo, no más fuerte. ¡Vamos a una abuelita! ¡Va que use rápido! Oye, un retiro espiritual, ¿no? Un retiro espiritual. Pachos, Pachos, como un carabinero roteando. ¿Por qué? ¿Con el peinado? Como de la banda carabinera. Uy, me gusta peinado, exquisito. Estaba pegando, se me guacarría. Es rica música de yoga, ¿no? Sí. Pero relaja. Esta es la Patricia que tiene Metallica. No. Sí, es dura, pero no. Pero tu banda favorita, ¿o no? Es una de mis bandas favoritas, sí. Yo estoy lentito, pero escuchando esta música, ¿cachai? Y mi señora se sube al auto, porque siempre me llega a la casa. Y te la cambia. Te la cambia. Y después la Claudia va, se sube, lo prende y queda en el mismo volumen. Entonces la Claudia me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es esa, weá? Hace pocos días, me tocó estar en los Gigawart, donde nos ganamos el premio... Vamos a conversar de negocio. El premio por socios, como el mejor streaming del año. Uy, lo felicito. Un pequeño compadre. Cristian Riquelme subió al escenario. Pero todos se ganaron algo, parece, en esa cuestión. ¿Cómo todos se ganaron algo? No. Sí, pues todos ganaron. No, pues todos no. ¿Usted ganó? Ganamos. Ganamos con socios. Se lo merecen. Gran programa. Tú le ganaste a todos los TikToks. Bueno, y tú. A los cabros chicos. Ahí quedaron. Ahí quedaron, pendejo suero. Oye, oye. Ganó Cristian Riquelme uno de verdad, pendejo suero. ¿Crees que por moverse a 10 segundos le van a agarrar al maestro? Exacto, compadre. Ahí quedaron calladito. Ahí quedaron calladito porque ganó al maestro. Para que sepan, para que sepan. 15 millones de seguidores a los cabros. 15 millones. Un país. Un país. Y mi público ochentero, ¿qué es lo que hizo mi público ochentero? Tengo la misma. Votó. Ah, mi público votó. Un país completo se volcó a votar por el maestro. Mientras que los cabros estaban jugando play stage. Se descuidaron y cagaron. Se descuidaron y cagaron. ¿Tú recibiste el premio al mejor TikToker del año? Sí, Panchito. ¿Cómo estuvo eso? Como el forro, Panchito. Por ridículo. Como el forro. Estuvo extraordinario. Si te viste, creí la raja. No, porque aparte me llamaron para decirme que yo iba a ser uno de los nominados. Le dije, ¿pero cómo voy a ser nominado yo? No, papá, si mi TikToker es cueeto, un TikToker de amor. No, así es bueno el TikToker. ¿Tenís bueno el TikToker? Sí, súper bueno. Nadie se había atrevido a hacer tanta hueá como yo en la vida. Sí. En el TikToker. Ah, en el TikToker no. En el TikToker. ¿Cuándo empezaste a hacer TikToker? Oye, es verdad que… En pandemia, pandemia, prena pandemia. Es verdad, porque se rumoreaba que te faltaban cabros para el TikToker y por eso tuviste otro hijo. Pues no. Ahora que no soy el decido, eres que no mellizo. Lo empecé en la pandemia, compadre, cuando estaba todo terrible. Hice una… Hay unas cachetadas… O sea, cuando a ti te preguntan, ¿qué hiciste en pandemia? Tú dices yo, ¿qué hice TikToker? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué listo! Y tuve guagua. Tuve guagua y… Claro, tuve guagua. ¿Y qué? ¿Y qué? Estás mala en la pandemia. No. Fíjate que no. Pero estuve encerrado mucho rato en mi casa, que no es tan grande. Y… ¿Ya ahí? Ya, pero ese TikToker nació para hacer reír, compadre. Porque yo hice un TikToker muy estupido y las cifras estaban muy altas. Y la clave me dijo, tíralo, está entretenido, vaya a sacar una sonrisa. Harta risa, alta risa. Harta risa. Harta risa. Y la gente quería reírse. Qué bonito de eso. ¿Te costó mucho entender la aplicación al principio? Harto, Panchito. Sí, harto. Porque la aplicación igual es harto, cabro, haciendo… Y eso no es lo mío, es lo mío el humor. Yo copio. Copio videos y los hago. Y algunos los voy también. ¿Cuál es tu top 5 de los TikToker? ¿Mi top 5? Sí. Hay uno extraordinario. ¿Cuál? Hay uno que tiene 32.000 comentarios. ¿Comentarios? No, hombre. Comentarios. Sale… ¿Cuántos seguidores tenía en TikToker? Casi un millón, más de un millón. 32.000. 32.000. No, ¿cómo 32.000? Hace rato, lo vi ayer, tenía 32.000. ¿Un millón? ¿Subió un millón? ¡Jajaja! 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 Es que así ha sido todo esto muy rápido. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Un TikTok muy bueno que es… Es que hay que verlo porque se los cuento fome. Pero es que yo estoy sentadito aquí, hay un primer plano, con mi copa de champán feliz. ¿Ya? Cuando gano la conversación, la discusión con mi señora. Y el tono se aleja y estoy al lado del water tapado con una bolsa de cartón, pero feliz. ¡Jajaja! 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 En todo encuentro yo. Pone los puntos sobre las sillas. ¿Sabes que yo? Bueno. Bueno. Bonito. Yo creo que a mí, de verdad, me ha costado mucho meterme en el TikTok. Todavía no logro manejarlo. ¿No le gusta? O sea, me gusta, pero no lo sé manejar. Es raro, es difícil, ¿no? Es raro que las cámaras lentas, que el lipsing con la voz y todas esas cosas… Y tiene miles de efectos. Miles de efectos. Y si, si usarlo era un crack, yo usé dos nomás. Pero con eso me defiendo. ¿En serio? Claro. ¿Y por qué no hacemos uno? Un curso. Hagamos uno. Si tomamos un curso… Hagamos uno, capo. Ya, listo. Sí, hagamos uno. Ya, y veamos cómo le va. Ya, pues, veamos. Listo. Yo soy súper vanidoso. No, yo no soy vanidoso. Para nada. Una vez te escribí, una vez te escribí, ¿te acordás ahí? ¿Qué escribiste? Déjate irla, güero. ¿Rulo? Que yo no me hacía rulo, ah. Pero el peluquillo le daba por ponerme rulo. No te caes, güero. No te caes, güero, güero. No te caes, güero, güero, güero. ¿Te hacés rulo? No, en el Yo Soy, cuando estaba muy chascor, me empezaron a hacer rulo, güero. Nada que ver, güero. Sí, güero. ¿Y qué es lo único que os y coño? Yo soy amigo compadre. ¡Sabaleta! No, pero fue interno, fue interno, fue interno. No, que interno, güero. El primer comentario ahí, con doscientas… Deja ponerte rulo. Es que es repentino. Yo también te tengo, yo te tengo varias. Eres muy poco discreto, sabaleta. Yo tengo varias. ¿A mí? Sí. A ver, ya, tírate una. No, no, la puedes… No, la puedes… No, la puedes tirar en Instagram, ahí en comentar. Te voy a acercar. Una vez te tuve que bloquear. Te voy a acercar. Una vez te tuve que bloquear. ¿Por qué? En un live. En un live. Porque estaba parando en una cosa súper seria, pero no paraba. Y tenía la zona y me desconcentraba, me desconcentraba al final. No tuve que bloquear los comentarios. Jajaja. 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 Pero no cambié el tema, te tengo una. Jajaja. Jajaja. ¡Esa me gustó! ¡Esa me gustó! Jajaja. 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 No, no como tres, tres y media. Como los camarillas del canal. Jajaja. ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo la máscara! ¡Está cayendo! ¡Gracias por ver el video! ¡Listo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Compartámoslo Compartámoslo Veámoslo como quedó Toma dos Yo aprendí también, soy un cabrón chico Pero tío Cristián, tus TikToks son súper fomes Aparte no pones ni un hashtag Aquí tengo que poner F-I-P 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 ¡Ah! Otro más que sea Eh... ¿Qué te la pongo? Pa... ¡Montala! Estoy concentrando en el TikTok y usted me sale con esa Aparte, hay espacio en este vehículo que es grande Hay espacio Pero me sentiría intimidado por estos otros dos Hashtag socio de la hamburguesa Y ahora... Se fue Vamos a hacer una sección que se llama Revisión Técnica Oye, esta sección Cristián a veces sale bien Pero el 99% sale mal Lo que me hace frenar en seco Los malos olores Obvio Mira, respuesta recurrente Sí, sí Pero es que el olor a pata y a punto es asqueroso Ah, no, yo no me refería a ese olor Depende Depende No, es que... Es que acá son como metáforas sobre la vida íntima Me parece Ah, no se entendí Oye... Oye... Pero sí, oye Cristián... Es que después vienen más y hay que... A veces... Cristián vivió tres años en un motorhome de dos por dos Bueno... El problema no es ese El problema es que no me duchaba mucho ¡Ah! Pero había agua salada siempre Ah... ¿Y qué pasa con el agua salada? Queda saladito Bueno, no queda olor, pero claro, queda rico Como un asadito, saladito Qué buena peluca tenía esa época Buena peluca, va... No estáis con... Caluga Caluga Oblicuo Oblicuo y pómulo Oh, qué hueá más lindo ¿Cada cuánto cambias el aceite? Eh... Esto se refiere a la cantidad de relaciones sexuales que tiene el aceite Yo te voy traduciendo porque... Este gallo con estas metáforas... Pero si... Estas metáforas de segunda, señor Sabelio Esta es nuestra editora Estaba bien recurrente Estamos en racha Estamos en racha Es que uno pasa... Hay que hay en racha y de repente... Yo... yo volví ahora posparto, ya, pero hace rato Y también estoy en racha Estoy en racha Estamos en racha Estamos en racha Estamos en racha Muy bien ¿Y tú, Jorge, estás ahí en racha o no? No... Yo ya no, ya... ¿Y vos? ¿Estás en racha? Sí, sí ¿En serio? ¿Por qué no te bajas del estrés? ¿Por qué no te bajas? ¿Por qué no te bajas? Ay, que tienen suerte Lo envidia un poco, lo envidia Mejor que se queja lleno Estoy seguro Ahora no es tan tan rico, ah Si fueras un modelo de auto, ¿cuál serías? Un... El que tengo Un Land Cruiser del 86 con medio millón de kilómetros Y todavía puedo brindar, listo Con cenicero Sin bluetooth Y sin cámara de retroceso ¿Cada cuánto le cambias el agua al sapito? ¿Qué eso dices para preguntar? Ya, con esto yo no sé a qué se refiere Ahí no sé a qué se refiere Ahí no sé a qué se refiere Me refiero ni traducir Sí Que yo no tengo sapito Yo creo que se refiere a cuántas veces te la das la corneta a la semana ¿Aquí? No, eso ¿Aquí? ¿Aquí? Sí ¿Cada cuánto le cambias el agua al sapito? Oye, güey ¿Qué haces? ¿Muchas veces? Eh... No, todos los días ¿Todos los días? Sí Muy bien Ahora, cuando estoy en camping, no Sí, po Obvio Ahí es zonal Zonal, de acuerdo a la zona Obvio Ahí es zonal ¿Cero kilómetros o mucho kilómetro? Mucho, cabrera ¿Pasajero o te gusta conducir la acción? No, yo siempre conduzco Pero cuando a veces, cuando voy de pasajero me entrego, ah Obvio Pero soy buen pasajero, ah Buen pasajero Quiero que quieran seguir manejando Con buena calificación en la aplicación Lo califican bien al hombre Cuando es pasajero ¿Puedo contar que nosotros nos conocimos en la universidad? En el UNIAC Sí, por supuesto Cuéntalo tú Cuéntalo tú, pero cuenta tu versión Porque yo no quiero... Ya, ya, ya Cuéntalo tú mejor Compartieron una poloola, resumamos No No Nosotros con Pancho Savera nos conocemos del año 99 99 Yo quería ser actor y me iba a la sala de clases de Cristian Exacto Como de oyente ¿Cristian era el profe? No, yo era el alumno No, yo era el alumno Ah, compañero también Yo no era el alumno Yo no era el compañero Pancho, Pancho no estudiaba teatro Pero yo estaba ahí Y un día llegó Pancho y se me sentó al lado Que quería figurar Ya quería figurar en esos años Con la Mónica Carrasco Con la Mónica Carrasco Y yo no tenía ninguno Y te acercas a mí y se acercó a mí Y yo no tenía ni uno, pero ni uno, ni uno Y saco mi lonchera y hago así Mi tupper Una hamburguesa chiquitita Por eso está lindo venir a este programa Con hamburguesa grande Una hamburguesa chiquitita Un arrocito Y un duraznito Que es lo que duraba Para todo el día Y una bolsita de té usada del día anterior Obvio, obvio, obvio Bonito recuerdo Llega Pancho Saavedra Senta al lado y dice Los dos de región ¿Dónde eres? Los dos de región De Curicó Hola, Gancho ¿Cómo estás teniendo? Llega Pancho con una gallina Y una canasta de huevo Y te dice ¿Dónde eres? Y saca su choca Panchito Saavedra Saca su choca Esa losada verde Un costillar de cerdo Y ya me voy a Aboyar Saca su termito Le echa agua caliente Me dice ¿Me convidas tu tacita? Tu bolsita de té Yo le dije ¿Cómo no? ¿Cuál es tu nombre? Pancho? Mucho gusto Empezamos a tomar un tecito Y después de un rato Yo le dije Me tengo que ir a clase Me dijo ¿Por qué no me das tu número? Y yo le digo ¿Pero si es que número? Yo tengo números fijos En esa época Hay números fijos Y Pancho Saca su lado Yo no te pedí el número Sí Porque tú necesitabas Clases de teatro Entonces Pancho Mira la chiva mala Pancho Saca celulares Pancho Grande Era de Curicolo De Curicosa Han tenido más billete Que los de Puerto Vara Pancho la estrategia mala igual Claro Va a sacar el número ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Necesitaba clases de teatro Y le dijo Necesito Oye ¿No le ofreciste hamburguesa Si este tenía carnicería? Sí No, nada ¿Este tenía carnicería? ¿Tenía carnicería? Sí Y no me avisaste Tiene todavía una cadena ¿Lo acercaste? ¿Me usaste por mi bolsa de té? Carne es guerra Tiene matadero Carne horradísimo Si la familia de Francisco Tiene cualquier dinero Horradísimo Bueno ahí veo el celular Me siento engañado Tiene un matadero Tiene un matadero gigante Las vacas te ven salen arrancando Y nos vas a llevar para allá No Yo no le pedí con ninguna intención El teléfono Porque de hecho Mi última polola También fue tu polola ¿Se podía decir eso o no? ¿Cómo? Pancho yo estaba en la historia del té Es que es para que no se pasen rollo Porque están diciendo Como que yo te joteé Pidiéndote el teléfono Pero si te has joteado Tú necesitabas ir Tú necesitabas ir Clases de teatro Eso Y ahí tú me invitaste Acuérdate Pancho ¿A dónde? A mi casa De Pancho No Fuiste más elegante Me invitaste a una discoteca Ah Y eso yo no me acuerdo Cristian No Y era el Fausto Y era el Fausto La cual es que me acuerdo yo Vos no te acordáis de nada No Y esa era El Fausto Estoy súper enojo Es que mira Ahí estaba yo En la entrada al bunker Saliste tranquilado Pero por toda la No llegó nunca No En la entrada al bunker Y todos me pedían fuego Porque yo llegué a ese alrededor ¿Te llevé el bunker? Si No Saliste tranquila A saber Que hiciste el lateral Y saliste para atrás Saliste para atrás Qué vergüenza Francisco Yo no hice eso No hice eso Cristian No hice eso Yo lo que sí me acuerdo Que una vez carreteamos En mi departamento En mi primer departamento Y lo pasamos la raja los dos Sí, eso es verdad Y ahí tú tenías una polola Preciosa Qué mujer más linda Alemana Ojo verde Juego con Allison En serio Sí Oye pero cada vez salen Manpolola Pancho Obvio ¿Qué? Yo siempre cogerlo Chito cuando me fuimos a carretear Sí, yo te la cago Pero va a ser muy bien Pero vos cacháis que Son los carretes Que uno nunca los va a contar Ni siquiera un amigote Alguna vez Ni siquiera un amigote Vos lo liaste con algún actor Tuviste un romance Un filtreo No No ¿Sabes que me estoy acordando De esa noche? De todos los flachazos Me están llegando ahora Es como cuando activáis al wey No No Es que sí No, es que sí Qué No, lo pasamos muy bien Cadena, amarrados Corona Oye la señora Ya llevas un par de años Como jurado en yo soy ¿Lo has pasado bien? Extraordinario Lo he pasado increíble Sí, además te sale muy bien Porque te hay animal Es muy entretenido Es muy entretenido Yo que te veo así Con ojos de Con ojos así Más Más agudos Porque Siempre buscando En qué te pueda molestar Pero no encuentro nada Mucho perfecto Oye, a mí me llamaron Por programa Cristian Me llamaron Para conducir un programa Y le dije ¿Y por qué no llaman a Cristian Riquel? Él lo haría bien Yo no No sé si te llamaron Sí, me llamaron ¿Te llamaron? Pero me carga animar el festival Me cargaría eso Muy tarde Él es el hombre Oye, y te llevas bien con todos los jurados Me llevo bien con todos los jurados Con Miriam ¿Se aman? Miriam es mi amiga Y no se ve muy amistoso No se ve No, Antonio sí A su manera Lo que pasa es que Él cumple la parte más seria del programa Que es el antagónico Pero un 7 igual a Antonio Un caballero, compadre Una anécdota muy entretenida ¿Y tenías muchos nervios Cuando partiste siendo jurado? Porque Porque era un trabajo que no habías hecho Venías de las teleseries 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 Y de pronto esto No, Pancho Ni un nervio Me sentí ahí Fue como esto es una apuesta Y como toda apuesta es la vida Tiene que jugarse Y yo lo fui a pasar bien Y funcionó Además que Me encantó Además que la apuesta grande fue Haber seguido 3 años Pues bueno Sí Haber seguido 3 años Ahí uno piensa que a uno ya no lo van a contratar más De Alaska a la Patagonia Sí Allá está Entonces esto debe haber vuelto como Recargado Y como lleno de entusiasmo Por eso me quería ir a viajar ahora de nuevo Pero me cago de Me cago de susto de nuevo Luego conversamos con mi señora Para irnos La Claudia le da muy bien en su trabajo Y a mí también me está yendo bien Pero para ir a hacer otro viaje Tengo que cortar eso Sí Y la Claudia me dice Pero acuérdate Cuando nosotros volvimos del viaje Nos dimos cuenta Que todas las preguntas Que nos hacíamos antes Jamás las hubiésemos hecho Mientras viajábamos Pero ahora es distinto Porque el día Cuando tú te fuiste a viajar Porque antes Perdón Era Y a la vuelta tendré pega Y cómo voy a pagar las cuentas Y cómo lo voy a hacer Y cuando estáis viajando Esas preguntas Tú decís Qué preguntas más estúpidas Me hacías Si viviera viajando Es lo más hermoso que hay Vivir en presente Pongamos en contexto Pongamos en contexto Todo esto En presente Todo el día En presente viviendo Imagínate lo entretenido esa obra Pongamos en contexto todo esto Tú estabas haciendo teleseries 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 ¿Y qué hizo un click en ti? Que tomaste la decisión De irte a viajar Después de la fiesta contigo Después de la fiesta contigo No, mentira No ¿Qué hizo click? Que la clave me dijo Tengo ganas de viajar Y yo le dije Quiero Me gustaría andar En una casa robante Y recorrer Y ahí juntamos las dos cosas Y pum partimos Al tiro Yo estaba contratado en Mega Yo estaba en TVN Y me llevo a Mega Y ahí cuando Mega Todavía nos enganchaba Al área dramática Y ahí me fui En la mitad de eso Qué iluminada Qué iluminada más grande Fue la Claudia Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida La cagó No, mi mujer es lo mejor Yo creo que lo mejor que te ha pasado En esta tierra No, lo mejor que me pasó En esta tierra Fue El carrete con Pancho Pero tienes esos miedos Hasta los nueve años De irte tres años de nuevo Y a lo mejor Perder oportunidades laborales Porque estás en un súper buen momento Tu carrera, Cristian Sí Pero pega a Pancho Y la vida con padres más O sea, es la experiencia que tengo yo nomás Pero cuando yo viajé Me di cuenta que Cuando uno está viviendo en presente Sin ansiedad Y sin cosas, ¿cachai? Materiales Solamente tu camioneta Que es tu casa Y pasando de lugar bonito A lugar bonito Y conociendo gente nueva En los pueblos Cachai Es muy lindo Entonces nunca te imaginás Después que tenés que volver a trabajar Claro Te vivís con poco Era distinto Porque cuando tú te fuiste Tampoco estaba tan desarrollado El tema del TikTok Del Instagram Ahora se puede, ¿cachai? Viajaste Y viajaste Y guardás la moneda Guardás la moneda O sea, papito A mí en Honduras La moneda Cuando yo estaba en Honduras Me llegó devolución de Chile Actores Y yo no podía creerlo Esa noche Con carne Carne y queso Excelente ¿Qué es lo más freak? Y vino tinto Yo me imagino que te deben haber pasado muchas anécdotas en ese viaje Miles, compadre Miles hermosas Ahí están como en categoría de anécdotas Pero esa fue bonita Cuando nos quedaban como 800 lucas Y estábamos en Honduras Lejos No teníamos ni uno Y me llegó a Chile Actores Hoy día sería distinto Porque hoy día te podías financiar con las redes sociales Sí, pues Sí, claro Podría seguir trabajando Haciendo cosas Claro, una marca te puede financiar el viaje incluso Ves, tengo una anécdota muy entretenida ¿Qué pasó? Baja California Sur Playa Blanca Cielo precioso Nadie, compadre Solamente un par de motorhome pero a 50 metros de distancia Ah, esto me la costaste ¿Te la costé? A mí no Ah, pero usted no la conoce No, ni no Y yo estaba ahí Traje baño, compadre Traje baño La clave, traje baño Cervecita Lapa en el solar Refrigerador Cervecita Lapa A un peso mexicano la cerveza 300 pesos chileno Olvídate 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 Tenía mi arpón Sacaba mis pescaditos Comal Aceite de coco Pescado Tres de la tarde, siesta Tres de tres a ocho, siesta Ah, después me levantaba ¡Qué rico! Me costaba Surfeé a la mañana temprano Dos semanas Me contaba los pelos del dedo, compadre No hacía nada Nada Y un día llegué a un camper al lado Canadiense Y se baja un tata de unos 85 años Pero bien paradito Un tata surfer Así pelito blanco Hey guys ¿Cómo estáis? Nos saludamos Y aparece una señora así Una señora de unos 70 No era tan viejita como él Un día estábamos ahí con la Claudita En las sillitas plásticas Unas sillitas que tenía Ahí con cervecita Y los mirábamos Y de repente los dos Están almorzando Y de repente los dos desaparecen Y se meten adentro de su camper Y a los no sé Por media hora Yo creo que se demoraron media hora En sacarse la ropa Que era poca ropa Pero me eché la tanga Y el traje de baño Empiezo a moverse el camper Así mira Nooo 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 Estaba en una silla mecedora Ahí Y yo empecé a ver algo Claudio, ven Mira Y veíamos como estaban ahí Pero bueno, dos minutos Cinco minutos Y de repente Y se movía Y se movía Veinte minutos Veinticinco minutos Veinticinco minutos Mira el tata Y para ¿Ya? Pasan otros quince minutos Y sale mi tía Setenta Ahí Puchito Con una bata Qué lindo Una bata delgada Así como típica De playa caribeña Qué esperanzador Con una bata Y después Al rato sale Baja el tata ahí Ponte Y su tata Paraíto compadre Le costaba bajar Bajó en su camper Se me hubiera Estirada así Y cacha que estoy yo Sentado ahí Instalado Pero instalado No así como A la chilena Haciéndome un hueón Que no me está viendo Sino instalado así Buena papá Y el tata me mira Y el tata me mira Con las dos Los dos Y me mira los dos Y me hacen Y la hago así Hermoso Qué esperanzador Qué esperanzador Lo que estás contando Cristian Al día siguiente me cambié Porque yo no aguanté Que en el barrio Donde estuviéramos ahí Pasara eso En el conservador Cristian Sí No me cambié de barrio Me cambié Vamos a llamar a Rodrigo Arañao Para que tú hagas tu... ¿Te gustan las hamburguesas? Sí, claro Ah, Arañao Vamos a llamar a Arañao Para que le pidas a la carta Buenas tardes Farmacia Caldesino 24-7 Abre un... Oye, vamos con un amigo Va a comer las hamburguesas Sí Este, come ya Y tiene una historia Y tiene una historia Con una hamburguesa Que era un poquito Pequeñita Sí, po Y queremos cambiar la historia Sí El curso de la historia Ese Sí, compadre Pero, compadre En las mejores manos ¡Chao, nos vemos! Chao, chao Ya, Jorge Nos vamos al quincho Adelante, por favor Mira qué lindo es lo que tenemos acá Pequeñito Qué grande Qué bañado ¿Cómo estás? Don Cristian Qué gusto, compadre, tenerlo en mi casa Igualmente Gracias por la invitación Tengo una hamburguesa como a ustedes les gusta Y la suya, compadre Tengo el tocino bien dorado en la parrilla Para que disfrute la mejor hamburguesa Vamos a cocinar Vamos a cocinar, pues lo invito ¿Qué hago yo? Oye, qué lindo Mira la cantidad de cosas Sí Vienen recién saliendo y nosotros tenemos un desafío ¿Cómo le da el picante? Ve, me gusta el picante ¿Te gusta? Sí ¿Eso es un habanero? No, no, no Este es de ají amarillo Este es un rocoto Pero, por ejemplo, en el archivo hicimos la prueba ¿Quién mordía el rocoto? No, yo no Es que eso es picante Sí, es bravo Esto es bravo cuando tú lo hacías en vivo Son todos diferentes de ají Los vas probando y tú tienes que elegir Exacto Si necesitas agua, me pides Me quieren cagar No sé No Me quieren dejarlo así con robo No Si quieres agua, nosotros te la traemos Anda probando así como Sí Mira, mira Es que este es que es tan suavecito, tan súper ¿Con zanahoria? Con zanahoria Cuidando mi rey ¿Cuál te gustó? ¿Esa? ¿Pica mucho? ¿Pica dos veces? ¿O diez veces? ¿Tres veces? ¿Pero sabés qué? Mira Está rico Está bueno Hemos tenido varios invitados Ahora, hay uno que es bien picante Que es sabroso Este es el que más te gustó Es sabroso Da la receta de este ¿Qué ingredientes tiene? Este tiene ají verde, cacho de cabra, perejil cilantro Eso es el saborcito Y aceitonía No con mayonesa Es solamente la verdura Y en triturada en las pulgas Ah, encima sanito Sí ¿Te gustaría animar? ¿Conducir un programa? Eh... Solo Ya váyanse Vamos, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Hola, buenas tardes Este es un programa de cocina Que vamos a hacer a continuación Estoy con el gran chef Barañado Y vamos a degustar Es con el depresivo Es con el depresivo Yo creo que me va a ir mal Es súper Está súper depresivo Vamos, ahora sí El matinal El matinal de Riquelme Nosotros somos tus invitados Preséntanos Sí, está rico Para el día de hoy Tengo tres invitados Muy amables Uno es un gran actor nacional Pedro Ruminotti Es un tremendo comediante Y Pancho Saavedra Que le ha robado la comida A todo el mundo A lo largo de todo Bienvenido, muchachos Gracias Gracias por invitarme A tu programa Gracias Gracias Me encanta tu programa Lo veo siempre Lo veo siempre en YouTube Obvio Sí ¿Tengo futuro o no? Tengo futuro Un poco depresivo Pero es cosa de tomarse una pastilla Y traer para arriba Con oficio a una funeraria Por ejemplo Unos buenos antidepresivos A usted le preparé Con tocino Hamburguesa de 225 Con queso Y ahora usted elige Compadre ¿Qué le gustaría? Por ejemplo Chanchón piedra Un pebrecito más picante Fondo de la chofa Toma ya Para la hamburguesa Guacamole Esa es la gracia Porque después Hay que poner el potito parado Y mandar el mordisco Para que chorre Pero si me lo va a comer por la boca ¿Qué le puedo pasar sin billetas? Uno Dos Tres Mira el potito parado ¿Ven? Eso es lo mejor Todo con el poto parado Coméndosela No No Cosa más reu Pero Límpienle la nariz Por favor a Jorge De que un bigote de mayonesa No es mayonesa No es mayonesa Está Muy buena Policita Ya voy a revisar el tiktok Cómo le está yendo A ver Tiene 675 reproducciones Increíble Hay ocho comentarios Geniales Cariños desde Lebu Ciudad del Viento Guapérrimus Hola mi dulce Cristian ¿Cómo estás mi amor? Cristian y Jorge Los más minos Lo amo Qué feo es el Pancho y Pedro Buena Buena Genial Excelente Me saludas porfis Hola Cristian Dice Tiare Ah Tiare Barrientos Y fifi.efi Dice Ja Ja Bueno Es una pega hacer estos tiktok Pues Cristian Y para tener tan pocos resultados O sea 4 buenos conocidos Y 8 comentarios ¿Querís que lo suba a mi cuenta? Por caso Viva Ja 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 Pero ya tienes casi un millón de seguidores ¿Vas a seguir haciendo tiktok? Siempre Te gusta ¿Tus niños se entretienen? Es que son tan chicos y no cachan nada No cachan Mi señora se entretene Tu señora se entretene Si eso es lo que me interesa Que se entretenga ella Y sabes que nosotros hemos estado muy entretenidos también en esta conversación contigo, que nos hayas visitado en nuestro programa, te tenemos unos regalitos que te lo vamos a dar. Después que nos conversamos, todos venimos a haber conversado con nosotros. Ya conversamos, entonces dale. No, 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 pero para otro, para invitarlo para otro programa. Ah ya, bueno, está bien. Cuarto socio, cuarto socio. Aquí está el munito de PF y también la cajita gourmet. Viene su hamburguesita acá. Viene todo, viene todo, va todo ahí. Su cajita feliz. Panamito, jamón sorrano. Ah, muy bien PF, muchas gracias. Eso lo abrí y el cuarto cabro viene el camino. Los mellizos. Cristian Riquelme, ha sido un placerazo tenerlo acá. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes. Como dice Jorge, quedó la mitad de las cosas pendientes para una próxima invitación y nosotros nos volvemos a ver la próxima semana en un nuevo capítulo de Los Soles. Socios de la hamburguesa en ruta. Chao, chao, nos encontramos. Chao. Con nuevos socios.